buenas noches queridos amigos de la liga smartband a continuación os detallaré cómo ha quedado la jornada pero como sabéis en facebook en liga smartband por j.g podéis encontrar todo el resumen de la jornada con los goleadores con las clasificaciones todo ello y mucho más en liga smartband por j.g ahora bien veamos lo que ha sido una jornada donde el almería es líder y el eibar segundo el eibar ganó por 2 a 1 al cartagena con goles de javi muñoz y blanco lechok el cartagena lo hacía de blasis el ibiza se imponía por 3 a 1 fue en labrada goles de javi lara goldar y no no el tanto fue en labreño lo hacía anderson el sporting perdía por ello perdía el liderato frente al real valladolid el tanto sporting vista yurjevic los dos goles de la real valladolid uno aguado y otro gonzalo plata el malaga ganaba al lugo por 1-0 gol de genaro leganés 1 tenerife 2 el tanto el leganés sergio los dos goles del tenerife el adi en el choque entre dos equipos de recién llegados a la categoría morevieta 1 gol de amor rossdú los dos goles de la real sociedad carri caburu 1 y hay can el otro mirandés 1 almería 4 con un hat-trick de diego sousa y otro bolito arnau el almería se imponía al tanto índigo vicente de penalti burgos 3 pablo al cárcel por partida doble y álvaro la sociedad deportiva huesca 1 cristian con ferradina 1 david costas real obviado 2 o ven y borja bastón las palmas 3 lo lo dice benito y eric alcohol con cero y en el encuentro que acaba de acabar girona 1 estuani en el minuto 87 real zaragoza 1 para tras estos resultados el almería el líder con 25 puntos le sigue leyval con 24 el sporting de gijón con 21 las palmas y el tenerife con 20 19 puntos para con ferradina y real valladolid 18 el cartagena 17 el málaga 16 suma al burgo en los mismos que el real obviedo 15 la sociedad deportiva huesca club deportivo lugo fue elaborada y unión deportiva ibiza el filial donostia rasequera con 14 los mismos que el club deportivo mirandés el real zaragoza 12 los mismos que girona que abre el descenso con 10 el club deportivo leganés con 8 la morevieta y cierra la clasificación la agrupación deportiva alcohol con 7 puntos quienes son los goleadores de esta liga es marván los goleadores son salir de la unión deportiva almería con siete tantos estoy con tele y bar con 7 rubén castro del cartagena con 7 se suman con 5 tantos y ni o vicente westman el almería alcaín borja bastón pejiño y un jevic y yuri de la sociedad deportiva con ferradina la siguiente jornada que será la décimo tercera del campeonato nos traerá los siguientes enfrentamientos el viernes desde los juegos del mediterráneo a las 21 horas almería cruz deportivo leganés luego de subieta real sociedad ve unión deportiva las palmas para el sábado sociedad deportiva huesca 16 horas frente a la sociedad deportiva morevieta el club deportivo lugo jugará las 18 y 15 minutos frente al real sporting de gijón y el cartagena lo hará las 21 horas frente a la conferradina el domingo fue en la abrazada girona a las 14 horas real oviedo málaga a las 16 real valladolid eibar a las 18 y 15 minutos y cerrará la jornada del domingo el real zaragoza 20 30 frente al mirandés el lunes 1 de noviembre al corcón ibiza a las 16 horas y el tenerife a las 18 y 15 se medirá al burgos esto ha sido todo queridos amigos desde la liga del marván os deseamos una bonita semana y acordaros liga del marván por j.g os trae toda la información sobre la liga del marván os esperamos y lo dicho que tengáis una bonita semana hasta luego a la liga del marván os esperamos